Richard y sus mágicos La caca bellera pentero genoita Porque la nera era ningun daigua Pero esa hará siempre otra vez te va a cuñar Mi porana de Yoyahai Da esa ilusión de aceite y por la valle Pero que esta maja se arrecorre Upe bares siempre pese a sea en el naimo Yoyahai venderé cobre Música Umi nerenbe rosa Cando y base moca Ni pa' vale pu' callave Dije en que en te se ve Allá neren da peja En de a puza Pero hay un coce Upe vi oye Y le deseo Ares cobase quebranta Y te va a loje Y se allá ve Upe jale cuerdas Te por a ve Y allá pa' llere Y co' en pa' a pe Música Ayer pa' y vale Upeñández y arández Y por a baja Es homo Cosén bora y jure En bota roba Banderes Ya pensado Y cada ca' aru Blanca cabellera Nande Yoyahai Banderes Cautivaba Cosén bora y jure Y a intentes Se ve Are Con la suerte Jable Y va Arima Taputu Uu 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 Uu